Mi gente, estoy aquí porque mi teléfono no quiere cargar, tengo que irme para el iPad, voy a arreglar mi iPad, o sea, voy a poner el YouTube en mi iPad porque esto ya me tiene harta. Mi gente, esto es una opinión, que escándalo total, yo tengo libre expresión, así que no se enojen, porque esto solamente es mi opinión, mi gente, chupesen eso a lo que le mandó la otra, ok, no se enojen, todo el mundo tiene una opinión, yo respeto la opinión de los demás, pero esta es mi opinión. Ay, escándalo total, mi gente, bueno Dulce Ramírez, te voy a contestar, y a la otra que dijo que yo, y que yo veía a Karol en todas partes de tan fanática que yo soy, el que ve a Karol G en todas partes y la pone en todas partes, es Anuel. ¿Por qué? Porque qué casualidad, tú no me digas a mí que eso es una casualidad, que él puso, y es porque es lo que quieras que hablen de él, esto mismo, para que hablen de él, haciendo más controversias, y puso la cara de Karol G y a lo último que dijo, bebecito, ay, escándalo total, bebecito, mira que él una vez dijo que no quería que nadie dijera bebecito, que esa palabra estaba prohibida, y qué pasó, que él la usó en el video, y también usó lo mismo que estaba usando Karol G en sus conciertos, la modelo, la que baila en el tubo, él está haciendo todo lo que hace, mira, ellos se están tirando indirecta, a mí, no me importa, no me importa, no me importa lo que diga la gente, pero esa es mi opinión, y mi opinión es que eso no es pura casualidad, él sabía lo que estaba haciendo, y otra gente, mira, a las personas buenas, y créeme, y resistentes, y que tienen el poder, y te lo digo yo, Cheo Feliciano, a nosotras, tiene que venir un escuadrón completo, para poder tumbarnos, porque nadie nos tumba así porque sí, mira, te lo digo yo que he pasado por eso, negra, me han querido tumbar y han tenido que venir un escuadrón, se juntan todos para venir a tumbar a uno, porque uno solo no puede, despierten, escándalo total, no estén ciegas, no tienen nada que decir, y dónde están las de Chiririca, y ahora no tienen nada que decir, mira, mira Lina, no se espuma en champú, que el que lo ha dejado, y a lo mejor es que él quiera hacer sonido con Karol, porque Karol es la que está pegada, seguro, que él va a hacer sonido con Karol, él va a hacer todo lo posible, porque las cosas se parezcan a Karol, y hasta va a meter las caras de Karol, o alguien que se parezca, porque él quiere sonido, y para que la gente vaya a ver el video, porque entre más gente, si alguien, una persona dice, mira, vieron la cara de Karol, todo el mundo va a abrir el video para verlo, por eso fue como puse en mi canal, para que todo el mundo no abra el video, y lo vieron en mi video, y tiré una foto, para que así nadie tenga que abrir el video, porque eso es lo que ellos quieren, que estén abriendo los videos, para después decir, yo estoy número uno, mira, número uno está Karol G, Bad Bunny, y vieron, que escándalo, vieron la colaboración con Bad Bunny, y por eso, todo el mundo que ella vio, que la vieron, la vieron con Bad Bunny, la vieron con todo el mundo que la han visto, eso es, que había una colaboración, así que mi gente, ustedes saben que viene colaboración con todos que ella, estuvo andando, que la pusieron de marido, o de mujer, que rápido dijeron, esta es la mujer de fulano, esa es la mujer de colaboración, es lo que hay, que en el álbum de ella, toda esa gente que la vieron, y la pusieron de esposa, eso es, que ellos están, ellos vienen en canciones con colaboración, con Karol G, o Karol G con ellos, así que, esa es mi opinión de hoy, y al que le guste bien, y el que no, pues, lo siento, y si no, que se sienten bien, si se sientan mal, pues siéntate bien, siéntate bien y acomódate en esa sillita, que viene, más mi gente, esto es un escándalo y una novela total, ok, ok, y eso es lo que ellos quieren, novela, pues vamos a darle la novela, hay que darle la novela, porque el que quiere novela, pues vamos a darle novela, que se vayan a hacer una novela, una película o algo, ¿verdad? en vez de tanto, yo esto va a estar en Netflix, te lo juro que esto va a estar en Netflix, todo este revolú, te ha puesto que un día sale en Netflix, toda esta gente, escándalo total, chúpate esta, en lo que te mundo a la otra, mami, bueno mi gente, estoy contenta, porque oigan la canción de Bad Bunny con, fíjate, y no salió tan, no salió esa de Bad Bunny con, con, con Karol G, está súper, está, no está, bien explícita, y no está bien, está bien cheverongo, pero la que estoy loca por ver es la de Karol, la del Cairo, esa y la otra, que estoy loca, que salga ya, mi gente, y para que ustedes vean, que el mismo Anuel, es que le hace pasar bochornos a Yailin, no somos nosotros, él le hace pasar vergüenzas a Yailin, si la respetara, no hiciera esas cosas, él debe de tener un respeto a su esposa, ok, pero lo que pasa es que entre los dos, quieren tratar de fastidiar a una persona, que ni los está molestando, pero vinieron los dos, número uno, que es Bad Bunny y Karol G, y ahí escuchen la canción, y la colaboración, mi gente, chúpate esa, en lo que te cante, te traigo la otra, y mira mi gente, ay, y les tengo una cancioncita, que pega con todo lo que está pasando, pero la canté yo, yo no soy cantante, ay, pero trato, para mi gente, para que se rían, para que se rían, para que se rían, Gracias.